Hoy hablaremos de la tabla periódica, así es que comenzamos. Actualmente existen 118 elementos químicos y a estas columnas verticales se les conocen como grupos o familias. Pero eso tú lo sabes muy bien, así es que hoy vamos a aprender el grupo 1A, que es este, el de los metales alcalinos. Los metales alcalinos son metales blandos y químicamente son muy activos, se les encuentran generalmente en forma de sales y no existen en la naturaleza en forma libre. Así es que llegó la hora de poner a prueba tus conocimientos. Tendrás unos segundos para decir el nombre del elemento químico. ¿Estás listo? Muy bien, ¿cómo te fue? Ahora vamos a dar un repaso juntos, iniciando por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ahora sí, mi ayuda. Esto está demasiado sencillo. Ahora vamos a decir el nombre y el orden. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué onda lagartija autodidacta? Creo que no te fue muy bien. Te voy a enseñar mi técnica de aprendizaje. Imagina que tú y yo vamos al súper. Y ahora nos metemos al pasillo de las frutas y verduras. Ahora sí, vamos a tomar higos, limones, naranjas, kiwis, rábanos, cerezas y frambuesas. Es importante que recuerdes el orden. Higos, limones, naranjas, kiwis, rábanos, cerezas y frambuesas. Una vez más. Pero ahora sí, mi ayuda. En este video me siento como un... Ok, continuemos. ¿Alguien ha visto al mapa? Excelente. Un último repaso antes de la prueba final. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Llegó la hora del examen final. Ahora sí, en una hoja blanca vamos a poner a prueba tus conocimientos. Iniciando con la nomenclatura de los elementos. Recuerda ponerlos en orden. Ahora solo tienes que escribir su nombre y ya eres experto en el grupo 1A. Y si no, lo siento, no puedo hacer más por ti. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!